y un segundo un segundo que es que no me acuerdo cómo cómo hay que empezar pero que lo voy a buscar por el móvil el romeo dolorosa dragon ball dragon ball vale ese no verse 2 like me suscribo vale a ver a ver pero me tiene aquí este por ejemplo es que no acuerda un momento 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 es que ah vale vale espera 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 entonces a ver que ya me acuerdo ya la visto espérate darle like suscribir campanilla vale ahora y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball center 2 en el día que vamos a hacer una guía una guía compañeros que vais a flipar vais a flipar y es que hay algo que siempre creo que me he preguntado ojo por cierto hay evento qué evento hay qué evento hay a ver vamos a ver el evento niño vale a ver el evento que es qué misterio qué misterio apra vete a saber de cuándo de cuándo está el evento porque es que ya no estoy ni mirándolo casi derrota hit un mojón paso paso de derrotar a hit de momento compañeros hoy lo que vamos a hacer es uy pensé que era pilaf y guampo está pilaf aquí lo que vamos a hacer es una comparativa una guía de qué personaje es más poderoso super saiyajin dios goku o super saiyajin dios vegeta vale porque vamos a hacer esta comparación básicamente para que podemos bueno vamos a hacerlo con básica con los personajes básicos vale me parece que vegeta tiene varios varios a no no tiene varios vale pues entonces mira más fácil nos lo pones ojo ojo como moran estos niños tengo unas ganas de probarlos tengo unas ganas de probarlos que todavía no los he estrenado pero lo tengo a los tres me saldrá a black goku a de migra a bueno esto está más fusionado perdón a de migra y a migra forma final moran un montón pero lo que vamos a ver el día de hoy va a ser dios super saiyajin vegeta versus dios super saiyajin goku en primer lugar vamos a ver a goku que tiene mucha salud tiene mucho de ataque físico vale bastante tiene bueno no está mal en resistencia tiene mucho en fuerza de me saldrá de energía de aquí vale y en lo que sería ataque de golpes también bastante es un personaje bastante equilibrado sí que es cierto que flojea en que y flojea un pelín en resistencia para mi gusto va un pelín flojo pero en la salud la vemos que la tiene casi a tope bueno la tiene a tope y el ataque físico lo tiene bastante alto así que estadísticamente está bastante bien siempre y cuando ojo a ver no me acuerdo los ataques que tiene así que en el momento que le dará habilidades pues sabremos más o menos los ataques como los tiene personalmente iría a físico vale por la sencilla razón de que tiene más ataque el físico que ataque de aquí como lo estamos viendo en el gráfico pero vamos a ver qué pasa puño super dragón es ataque físico muy bien puño de kamehameha es de aquí cañón de ráfaga aquí es de aquí carga máxima super bomba de energía de aquí super kamehameha es de aquí y onda explosiva pues sinceramente no me acuerdo me parece que es de aquí vale así que me pasa yo con los personajes predefinidos tengo un problema y es que siempre siempre voy a decir no es práctica mejor me estoy calentando en decir siempre en 99 99 por ciento de las veces las estadísticas están más puestas con respecto a las habilidades que tienen puestas es el caso de que estamos viendo que tiene sólo puño puño super dragón y cañón de ráfaga aquí lo estoy dudando yo de que sea de de super golpe vale yo pienso que es de super key pero todos los demás son ataques aquí porque le metes tanto en en golpe si no va al personaje a golpe vale así que un mini punto negativo para para goku super saiyan ostras julian estadísticamente hablando pero este hombre es una bestia parda salud casi a tope el ataque se sale de 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 las escalas la resistencia sale de las escalas el ataque de super golpe lo tiene a tope y el de super que no llega a tope pero le falta muy poco un pelín corto aquí que va a medias y vamos a ver qué tiene pues sinceramente es que con estas estadísticas me da igual bueno sí la verdad es que me gustaría que fuera super golpes que tiene un poco más de super golpes que super key porque super que no llega vale si os veis que le falta un pelín para llegar al al tope en cambio en super golpes llega alijón explosivo ataque llameante y ráfaga ráfaga de ataque me parece que es de super que los otros dos son de de super golpe super cañón garlic es de super key y de estrello prominente no tengo ni para jolera idea si es de si es de aquí o es de super golpe la verdad joder pero estadísticamente hablando esto es una bestia parda vale vamos a empezar a a probar a super goku y vamos a poner contra todos los dos contra el mismo enemigo para medir un poco mejor el daño vamos a nuestro tenkaichi nuestra zona preferida aquí de de corazón y dejar para probar personajes porque es el sitio es el sitio nosotros tenemos que estar entrenando duramente aquí compañeros vale bueno combo básico de tres mil ciento cuarenta y dos o tres mil setecientos no está absolutamente nada mal vamos a probar a ver este puño dragón 3900 no está mal vale el kamehá lo vamos a cargar a tope 5183 vale la carga máxima y luego tenemos cañón de ráfaga aquí esto es una contra me parece no si esto es más bien una contra no me sale el daño esto que es una contra no a ver espérate vamos a meter un poco de daño y ahora a ver si es verdad 2396 a ver si que es cierto que esto se tiene que combinar por narices no llega a entrar en combo sí bueno podrías llegar a meterlo en combo pero tampoco te suma mucho al no no te llega a entrar en combo no no llega a entrar en combo lo que pasa es que tampoco te sube mucho vamos a probar los ataques definitivos super bomba de energía por cierto como veis los dejo cargados todos porque no sé si si los cargo bien o no vamos se mete 10.000 de daño 12.300 casi 12.000 bueno 12.200 super kamehameha 9000 me parece flojo lo que pasa es que sí que es verdad que que el casteo del super kamehameha yo creo que es rapidísimo sabes es muy muy rápido vamos a ver este esta onda explosiva va a 200 y pico a ver es una contra o sea es un es para salvarte un poco el culo esto lo hizo antes igual si lo hizo antes igual vale pues ahí está probado nuestro goku super saiyajin dios vale y ahora vamos a probar a vegeta super saiyajin dios compañeros y es que quiero hacerlo así con varios personajes quiero descubrir cuál verdaderamente es el mejor personaje predeterminado del juego vale o sea queremos descubrirlo luego pues haremos distintos gokus o distinto gokus contra vegetas o que broly es más poderoso si el broly bueno es el broly malo vale empezamos con el combo básico 3.300 cuando entra en persecución vale más o menos parecido ojo el combo corto 4.000 o sea el combo fuerte 5.200 ojo 2.000 más eh o sea este simplemente le ya lo estás viendo que es y y y y y va pero es dependiendo que ha entrado es que no mismo ha entrado algún ataque vale pues ahora un pequeño 5.200 si que se le anda por ahí vale ojo en exclusivo vale no lo hemos enganchado bien a ver nos ponemos por aquí vaya mierdoncio de ataque vaya mojonaco de ataque tú que pedazo madre mía me parece un poco una mierda sabes o sea el agujón explosivo este vale este me gusta un poco más vale os explico por qué bueno le hace un pelín más de daño y me parece un poco mejor porque mira pues este si que entra en combo sabes o sea le podemos pegar básicos 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 y enchufarle con esto mira el 9.000 de daño lo hemos metido en combo no está absolutamente nada mal este ráfaga de ataque wow ah es que es un físico que ah es verdad este era como el joder este me recuerda un montón a al butode en no sé qué es que no me acuerdo el primer juego que jugué yo que ahora mismo está solo lo tengo en switch bueno y en super nintendo y 6.000 de 6.000 de daño o sea pese a que el agujón explosivo este me parece una mierda no con mil de daño no está absolutamente nada malo vamos a probarle los definitivos super cañón garlic no va a llegar a los 12.000 creo yo eh no debería 15.000 15.000 15.000 hace mucho más daño a a a a vegeta que goku pero yo diría que bastante más daño vamos a volver a cotoncito hacer nuestro combate uno contra el otro pero yo personalmente estaría en que vegeta hace bastante más daño que es bastante mejor personaje que goku no sé a vosotros que os está pareciendo pero combate libre uno contra uno personalmente las tanto en estadísticas vamos a empezar goku contra vegeta y luego de al revés personalmente me gusta más tanto en estadísticas como en ataques vegeta o sea cierto es que goku tiene algún detallito ahí en el cuerpo a cuerpo que llama más la atención pero jugarce mil millones de años que no juego es que falla hasta los bunnies tú no tiene teletransporte otros kamehashi tiene ojo lo de tener super armadura que no hemos probado antes ojo porque mira tú también te pones aquí así y se lo come guay uff ojo goku con ese con esa super armadura ojito eh ojito que ahora la almaceta eh ha influido mucho pero mucho en este combate o sea daros cuenta que ahora mismo estamos ultra mancos vale daros cuenta que si no llevo un año casi sin jugar por ahí le andas no sé si este año he jugado tres veces contadas pero ojito ojito esa super armadura es que habéis dado cuenta que estábamos pillando y ha sido ultra decisiva ¿sabes? joder como se nota que este hombre tiene 200.000 más de resistencia ¿sabes? ya pero mira es que en el intercambio de golpes no me siento tan cómodo con vegeta ¿sabes? vamos a romper los límites guardia justo automática a ver si es que esto no se convea tío es que me parece tan tan no tiene super armadura a romper los límites la que me estás dando compañero que hace mias digo pillamos compañeros y pillamos joder estoy en un debate interno complicado hemos perdido pero vamos a ver hemos perdido porque yo ya os digo que que mucho sin jugar pero la verdad pese a que estadísticamente hablando es superior vegeta yo voy a darle el punto a goku me he sentido más cómodo jugándolo me he sentido más cómodo a la hora de desarrollar un poco así los ataques que pese a que le digo que no se convean que yo no los he conveado sabes que tampoco soy muy jugador de predefinidos pero yo le doy el punto a goku no se vosotros que os parecen poner en comentarios porque la verdad es complicado la decisión quien ha ganado si goku o vegeta personalmente ya os digo me han gustado mucho los dos porque vegeta tiene unos golpes muy buenos pero yo creo que si hubiera practicado más o sea a ver cogido un poco más de dedo que ya os digo hace mil millones de años que se ha notado que no juego vegeta le habría dado más más cañita a goku pero bueno mi puntuación a goku le voy a dar un positivo y a vegeta una entre comillas vosotros cual pensáis que ha ganado así que espero vuestros comentarios en la descripción y sin más espero que os haya gustado si es así no dudes en dar de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscrito compartir este vídeo si eres un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Aquur Perur! ¡Aquur Perur! ¡Aquur Perur!